Buenas tardes y a tardes. Es que siempre nos levantamos a la una. Sí. Danilo hoy ha entrado de trabajar de mañana. Ya tenemos casa, que no lo había dicho. Y nada, yo empiezo a trabajar mañana, que es lunes. Y mirar el caprichoso de Isam. Isam es con el único que hago la música que es aquí en la residencia, lo que le ha regalado Lucía. Solo a mí, ¿eh? Esto. Chocolate. 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 Y estos son unos dedos de chocolate. Y todo eso para Lucía. Ah, luego comeremos las dos. Sí, 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 sí. Y yo estoy haciendo arrocito a la cubana. Que ayer compramos huevos porción porque ya llevábamos tres semanas sin comer huevos. Y ya era hora de comer un poco de huevos. Así que nada, vamos a terminar de comer y os enseñamos. No sé, hoy no sé si vamos a hacer algo. Ah, la casa hasta el 24 no la tenemos disponible para nosotros. Así que a partir del 24 ya iremos limpiando y llevando cosas y tal. Podríamos ir al cementerio esta tarde, ¿no? ¿O tú qué haces? No, sí podemos ir. Si no llueve, o te da igual que llueva, podemos ir. No, si no llueve. No, no llueve. No llueve. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video